Buenas tardes seguidores del Pereirano.com, hoy me encuentro en un sitio paradisiaco, un sitio muy lindo, les voy a mostrar aquí más o menos y con un personaje muy querido en Pereira, él es Juan Alejandro Ángel, un empresario muy exitoso y que nos va a contar porque él últimamente cambió de nombre con su empresa y entonces ya nos va a explicar y nos va a contar cómo va el mercado y por qué hubo ese cambio. Hola Juan Alejandro, bienvenido al Pereirano. Adri, pues muchas gracias, qué bueno estar aquí con el Pereirano y contarle a los seguidores tuyos en qué estamos. Trabajamos varios años con una marca internacional y hemos tomado la decisión de seguir trabajando con una marca propia nuestra, Pereirana, para atender este mercado inmobiliario con los 20 años de experiencia que ya llevamos, Red A3. Red A3 es una empresa que como su nombre lo dice, trabaja en red con nuestro equipo de asesores y con los asesores de otras inmobiliarias y ojalá contigo también y con todas las personas que les gusta el tema inmobiliario, a quienes necesitamos ayudándonos a vender los proyectos que tenemos, las propiedades nuevas y usadas. Entonces Red A3 Inmobiliarios, el A3 tiene que ver con nuestros apellidos, con el Ángel y con el Arango, en nuestra familia hay Ángel Arango Arango, entonces el A3 tiene que ver con esa característica que de alguna manera nos enorgullece, somos parte de un par de familias que son las que nos lo han dado todo y en honor a ellos hemos puesto nuestra empresa Red A3 Inmobiliarios. No, muy bonito y felicitaciones, me gusta mucho, me gusta mucho que sea una empresa ya pereirana, sí, ya más empoderada por todos nosotros y que pues con ustedes tan querido aquí también y tan pereirano, entonces nos encanta eso. Bueno, Juan, ¿y cómo ves el mercado inmobiliario para este año? Yo siento que este año hay como un despertar de los negocios en general y del mercado inmobiliario, yo personalmente estoy muy optimista, sigue siendo un reto darle al mercado los proyectos que quiere y en esas pues nos la mantenemos pensando qué es lo que de manera acertada debemos vender y construir y promover para darle a nuestros clientes lo mejor de lo mejor. Estamos pensando en muchas cosas, estamos pensando en vivienda para adultos mayores, estamos pensando en vivienda campestre también, en cómo fortalecer estos moles comerciales para que nos vaya bien, le vaya bien a nuestros inversionistas y también le vaya bien a los comerciantes. En eso nos la pasamos todo el día, pensando en cómo hacer mejores proyectos. Maravilloso, y entonces contemos dónde es que tienes tus puntos de inmobiliarios, para que la gente los visite, los busque, un teléfono, las redes sociales, todo. Bueno, nuestras sedes siguen siendo la misma, una en la Circunvalar, en la carrera 14, número 12-33, donde siempre hemos estado, donde llevamos más de 10 años, ahí sigue estando la sede de Reda 3 y de Tipsa también, nuestra empresa de promoción de proyectos. Y tenemos también esta sede aquí en Portal de Cerritos, acá al lado del Carulla, al lado de Frisby, al lado de Sayonara, de todas estas marcas que hacen parte de Portal de Cerritos, donde esperamos a todos para que nos busquen, que aquí estamos para atenderlos. En venta tenemos de varias cosas, Maracay nos quedan pocas unidades, Foresta, Casas Campestre nos quedan algunas casas, y en Cumbre de los Alpes, en nuestro proyecto de la Circunvalar, tenemos nueve apartamentos todavía disponibles. Ah, bueno, excelente. Bueno, Juan, y entonces para todos nuestros visitantes, nuestros seguidores, un consejo para que inviertan, para que se queden, para que, mejor dicho, hagan la mejor inversión de su vida con la propiedad. Sí, sin duda invertir en propiedad raíz es una de esas cosas que todos deberíamos estar considerando, el mayor aliado es hacerlo rápido, con tiempo, para que el tiempo de la vida de cada uno sea el tiempo en el cual podamos pagar un crédito hipotecario. Yo creo que la ciudad tiene muy buenas opciones en vivienda, estrato medio, estrato alto, estrato bajo, en todos los estratos hay oportunidades, ya dependerá de las capacidades y los intereses de cada uno. El mayor consejo es analizar muy bien, analizar muy bien la constructora, la tradición, la localización, todos esos aspectos que hacen que una inversión inmobiliaria sea buena o sea mejor que otra. Bueno, muchas gracias por regalarnos pues todos estos consejos y este tiempito en elpereirano.com y estaremos pendientes entonces de los nuevos proyectos que va a tener la red A3. Claro que sí, Adri, muchas gracias y un saludo a todos tus seguidores y estamos a la orden para seguirlos atendiendo. Muchas gracias. Ok, nuestros seguidores ya saben, elpereirano.com y todas nuestras redes sociales. Feliz tarde.